...nuevo de 15 partidos sin triunfo, la gente de Bahía gritó en Lomas de Zamora. Esto es Comodoro Rivadavia para ver el triunfo de Ferrocarril Oeste. 2 a 1 sobre la CAI. No podía Trípode, pero sí a los 9 minutos del primer tiempo. Monge ponía las cosas 1 a 0 para el equipo de Carlos Trullet. Empataba a los 35 también del primer tiempo. Un manshot para la CAI en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia y pegadito al Cerro Chenque. Error, grosero de Tulain y de parte de la defensa de Ferro para este empate parcial. Monge nuevamente a los 20 del segundo tiempo con este cabezazo. Ponía las cosas 2 a 1 ante 500 personas nada más. Qué raro Comodoro, que lleve tan poca gente más allá de la posición de la CAI. Pero es una ciudad futbolera y también amante del básquetbol. Por lo menos con gimnasia de Comodoro lo ha demostrado así. Triunfo.